Cinefilos y cinéfilas, bienvenidos nuevamente a este su canal. Yo soy Miguel Ventura y en esta ocasión les voy a dar mi opinión sobre la película de Juego Siniestro. Esta película fue escrita y dirigida por Dorian Fernández Morris, quien actualmente es considerado como el principal pionero en las películas de este género en Perú. La película nos cuenta la historia de Fernanda y Julio. Fernanda, que es una psicóloga que vive en la Ciudad de México, tiene que regresar a Perú después de que se entera que su madre fue encerrada en un centro psiquiátrico porque se vio envuelta en una situación paranormal en un panteón. La historia toma fuerza cuando los dos personajes se trasladan a un edificio en donde Fernanda vivía de niña. En ese lugar, Julio empieza a tener eventos paranormales, pero al ser un niño mudo, de primera instancia no le confiesa a su madre lo que está viviendo. Y además, Fernanda es muy escéptica a los sucesos paranormales. En esencia, se supone que la película es la secuela de la película de Cementerio General, producida en el 2013. Sin embargo, por la construcción de la línea narrativa que lleva, está completamente aislada a los sucesos que ocurrieron en esa película. Sin embargo, sí encontramos a lo largo de todo el filme diferentes sucesos que se encuentran en relación con el panteón que se mostraba en la película del 2013 de Cementerio General. La línea narrativa de la película pierde fuerza por diferentes momentos. De hecho, dejan muchísimos clavos sueltos y en algunas situaciones ni siquiera nos dan la explicación concreta de cómo es que los personajes se van desarrollando o se van involucrando con la historia. Si bien quieren generar este ambiente de suspenso para poder llegar al final de la película y cerrar con todos estos elementos sueltos, la verdad es que sí dejan como muchos hilos al aire que no se terminan de amalgamar bien y que si bien uno como espectador puede tener la imaginación como para concretar las partes sueltas, la verdad es que se siente más como falta de elementos sólidos en el guión que realmente tener la intención de generar la película de esta manera. En los personajes también deja mucho que desear. La verdad es que no nos explica de manera concreta, bien definida o de manera clara el origen de los personajes, inclusive menciona al inicio de la película que Julio, el hijo de Fernanda, se ve envuelto en un suceso en el cual el niño decide ya no hablar, pero en ningún momento nos mencionan cuál fue ese suceso o cuál es la causa por la que realmente Julio pretende ya no decir nada. Tiene algunos personajes que si bien tienen participaciones menores dentro de la película, la verdad es que también es totalmente injustificado. Por ejemplo, existe la aparición de Edgar Vivar, el cual hace un papel donde el cameo pareciera más asemejarse a lo que hizo su papel en la película de Orfanato que realmente darle una justificación del por qué está apareciendo en este filme. En general, las actuaciones de los personajes también fueron bastante forzadas. Inclusive, en el personaje de Julio, al ser un niño que no hablaba, pues evidentemente tenía que interpretar mucho con la comunicación no verbal. En la sala, constantemente con las caras que hacía el personaje, se reía todo el público y pareciera más que tener una película de terror o una película de suspenso que estábamos a la expectativa de qué fuera a pasar o de cómo nos iban a asustar los personajes. La verdad es que parecía como que a ratos era terror-comedia. Al inicio me pareció que podría ser un elemento planeado dentro de la película, hacer que el personaje tuviera como esta gracia, pero cuando se volvió reiterado en la sala que generaba más risa su interpretación en los momentos trágicos de la película, lejos de tener como esta afinidad con el personaje, te das cuenta que les hizo falta trabajo con los actores para poder llegar al papel que el director pretendía que tuvieran dentro de la película. Si bien se le puede dar gran mérito a la película porque se está generando cine de este género en Latinoamérica, la realidad es que difícilmente se puede competir todavía con los filmes norteamericanos donde este género por excelencia se les da bastante bien. Porque tienen películas donde el presupuesto se nota en la escenografía, en el vestuario, en las animaciones y en los efectos especiales. En esta película la verdad es que también dejó mucho que desear en ese sentido. Se notaba que, pese a que tuvieron esfuerzos suficientes para conseguir las locaciones, les hacía falta tener un contexto o una ambientación adecuada para poder tener como esta sensación de terror a lo largo de toda la película. También los personajes tenían una estructura muy básica, no representaban mayor complejidad al momento de tener un vestuario o de tener una iluminación. En las escenas finales donde se encuentran algunas situaciones que requieren de efectos especiales sobre los personajes también se ven muy falsas, se ven muy forzadas y esto le quita todavía mayor credibilidad al concepto de la película y nos termina pues dando cualquier otra emoción excepto terror o miedo. La musicalización y los efectos sonoros fueron algo bastante básico. De hecho, el director o la película se apegó bastante a lo que hacen mucho en este género pero de manera clásica que es el típico jump para tratar de asustar al espectador. Con este tipo de escenas o este tipo de secuencias también se iban acompañando a lo largo de toda la película con estos efectos de sonido pero de manera también básica. No fue nada innovador o algo que nos hiciera evocar algo completamente diferente a lo que ya hemos visto en otras películas. En cuanto a la fotografía, este es el punto rescatable de esta película. Su propuesta de cámara o la cuestión de cómo manejaron las escenas a lo largo de la película sí fue adecuada. No encontré errores de continuidad en la consecución de las tomas, las escenas bastante fluidas, la cámara captó todos los elementos de manera atinada y se posicionó de manera adecuada de tal forma que el estilo de jump sí nos llegó a asustar en diferentes escenas de la película. En relación de lo positivo con lo negativo, en definitiva lo positivo de esta película fue su propuesta de cámara y la fotografía que presentó. En cuanto a lo negativo, me parece que todavía el cine de terror en Latinoamérica trata de competir con el cine norteamericano en cuestión al estilo. La verdad es que hemos visto películas muy buenas en América Latina que no requieren de tanto efecto especial, de tanta escenografía, sino que se centran más en el terror psicológico y en tener guiones bien estructurados, historias sólidas que lejos de asustarnos con un sonido o con una aparición rápida en la pantalla, nos asustan con este terror psicológico de que algo puede pasar cuando salgamos de la sala o que estemos en situaciones similares a las que vivieron los personajes. Por todos estos elementos que yo les acabo de comentar, yo le doy una calificación de 6 sobre 10 a esta película. Y bien, cinefilos, esta es mi opinión sobre la película de juegos siniestros. Si ustedes ya la vieron, déjenme sus comentarios de qué les pareció la película. Por favor, no olviden darle like al video y suscribirse a mi canal para que cada semana les lleguen las notificaciones de los videos que voy subiendo. Yo soy Miguel Ventura y nos vemos en el próximo video de Cinefilos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!